Seguimos con las noticias, nuevos disturbios se registran este martes en la sede de la UAS aquí en Santo Domingo, esta vez en demanda del 5% del Producto Interno Bruto para la Academia. Tenemos a Susan Castaño en directo y nos cuenta que las manifestaciones también se extendieron hacia el Congreso Nacional. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pasadas las 12 del mediodía iniciaron los disturbios de parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al mismo tiempo en que profesores y empleados de la Academia Estatal realizaran una vigilia en el Congreso Nacional. Airados manifestantes intercambiaron pedradas con bombas lagrimógenas lanzadas por agentes antimisiles de la policía. Los enfrentamientos se produjeron en la intersección de la avenida Correí Sidrón en la zona universitaria. En estos momentos podemos apreciar cómo incendian un carro y al ver la cámara detuvieron el acto. Hay que destacar que gremios de la Academia Estatal también protestan para la reanudación del diálogo entre el gobierno y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para exigir, como establece la ley 5778, la asignación presupuestaria de un 5% para la Academia Estatal. Se precisó que en estos momentos ha sido cerrada hasta nuevo aviso la estación del metro Amin Abel. De mi parte es toda la información que tengo mientras yo retorno al centro de noticias. Muchísimas gracias, Susan. Buenas tardes.